Ok, vamos a continuar con PEMDAS, con negativo, pero antes de que podamos continuar, vamos a aprender la última nota de paréntesis. Gracias. Las reglas de paréntesis. Esto nos anda causando tanto problema. Las reglas de paréntesis, el uno invisible. Esto nos anda causando tanto problema ahorita en lo que nos vamos haciendo, que necesitamos que estudiarlo para entenderlo. Voy a tener que pasar un segundo, ok?